Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando te quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me fuimos a la vez Y soy rebelde Es que quizás Nadie me conoce bien Alguno de estos días voy a escapar Para jugar Haré mejor por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar Hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Y soy rebelde Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Cuando me quiero estar labial Y soy rebelde Cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde Cuando me fuimos a la vez Y soy rebelde Y soy rebelde Es que quizás Música No importa mucho lo que digan de mí Cielo los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Y soy rebelde Música Extrañarte es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de mí Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad 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 Estoy hecho a tu voluntad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad ¡Oh! ¡Bravo! ¡Kako! ¡Este rama! ¿Has visto bien? ¡Ah! 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 ¿A como te lazo? ¿Ele si se navija? ¿No te va? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ele tezco? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y como te proviase hoy? ¿Ele danas? ¿Dobre, ¿eh? ¿Y cómo te sufríte mis amigos y las? ¿Verdad les simpastas? ¿Has visto? ¡Ah! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Verdad nos guapa? ¿Verdad nos guapa? ¿Verdad nos guapa? y 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 Ya hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Y este corazón que te robaste cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos, con mis besos y mis sueños Y este corazón está ardiendo cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo, sin ti yo me muero Dímelo, ¿cómo estás? De justo... ¿Bien? ¿Cómo te sientes? Yo... Yo extraño de él No puedo más por él No 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 Como tú bailando de... Tú lo sabes, ¿no? Perfecto. Ok. El sol está latiendo cada vez más lento y estoy sintiendo en mis adentro como el fuego los apagó.